Mataron a la paloma que te llevaba el recado Por eso siempre pensaste que tú te habías abandonado Mi tía va mamá, mi tía va mamá Te llevaba la tichilla Mi tía va mamá Te llevaba la tichilla Y me encantó la tichilla Que te llevaba el fuego, que te haya que regresará ¿Qué le dices? Todo suerte es que se dice Me cuento nada más mi espalda Y conmigo voy a pasar Otra vez, otra vez niñera ¿Tienes sueñito? La segunda vez Ay, mi hijita querida, mataron a la paloma Nunca pasa tiempo, no me podré perdonar Pero si todo lo demás que me traes También te lo fui a mandar